¡Gloria! ¡Oh! ¡Arranca toda la conubre en pala! ¡Amén! Al cristiano lo hace como bien espátula entrando por la... ¡Por hombre! ¡Oh! Entre atijos del alma y arrancando Esto simplemente no lo hace una dominación Lo hace este Cristo ¡Santo! Que reina y que está aquí ¿Usted lo cree o no? ¡Amén! ¿Cuánto lo cree levanta su nombre arriba? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a un abuelito! ¡Está lejos en este momento! ¡Qué bien! ¡Aleluya! Yo soy un abuelito de la razón Como Dios autoridad para el enero de la vida Hay unos hermanos que Dios trabajó en este momento